Música Enchimando qui dobbiamo mettere il rapporto oggi Allora No questo no 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 Questo fa Ci ha 6 Vediamo un po Queste due vanno fuori adesso Se non smettano di ridere Allora Venga lui si a 0 Thomas Allora Leon si pure lui Su Tú, aquí abajo, no estamos, entonces, tú, ¿qué ves? Entonces, no estamos, ahora leemos las guías, entonces, me llevo y le empiezo en el tablo, tú, luego me guardo un poco entorno, y luego veamos cómo se puede hacer, entonces, estos en realidad son los conectores, y luego hay un poco resistencia, ahora se uno va un poco a ballar, tú, balla bien, ¿Qué pasa? Allora, tú, aquí abajo, no estamos, ni en si, ¿no? ¿Qué es este becaje? ¿Qué se hace todo el tono, no? Para para pasar, no estamos, allora, tú, tú, no, 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 no estamos, ni con te, ¿eh? Allora, ¿no? Cómo es esto becaje? Pero mira que esta clase es una cosa increíble. Allora, no nos estamos por nada. Tú. Estás atento porque te se boccias y te se metes a porto. Prima te boccias y después te metes a porto. Y te se suspensas. Bravísimos todos y dos. Tú, ¿qué giras en torno? Vuelve. ¡SILENZIO! Allora, tú tú no no, 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 no. Sílénzio. No se te scuse, tu responde pure. Adesso se va tutti fuori. E pure io vengo. Sì, sì, sì. Allora. Tu porta per bene quelle torte. No me le sgualcire. Allora, tu, balla per bene. Consegna quelle buste per bene. E tu, forza. Leve los pies de la macchina, la macchina se va para sederse, allora, tu la macchina se va para sederse, leve los pies, allora, tu cosa salti, non ci siamo, allora, cosa son estos movimientos estrenos, allora, non ci siamo per niente oggi, eh, allora, ma cos'è questo becaio, allora, non ci siamo, e non si salta in classe, spacchi tutto qui, vai fuori, allora, vai fuori, non ci siamo, cos'è questo becaio, cosa ballate, non è una squadra di ballo, questo è l'Istituto Tecnico Industriale Statale, allora, qui si fanno i connettori, con quel cane, portalo fuori, allora, tu, tu, no, no, non ci siamo proprio, allora, voi due, non ci siamo, allora, tu, silenzio! Ciao!